Contigo me divertí y ahora me siento muy mal Me dijiste que te enamoraste y que no eras parte de él Ahora tienes un tonto enamorado, muy loco y tumbado Con ojos cerrados te empiezas a soñar Me he dominado, me tiene domado, esta chica a mi lado me hará despegar Sabes que mal, como lo hiciste, como en mi corazón tú te metiste Tomo un atajo, bajo el eco que creciste, ey Me dijiste que te enamoraste y que no eras parte de él Sabes que vengo con ganas de verte y que tú no me peles De verdad me duele, me deja agudado, más nunca he dejado que conmigo juegue No hay problema que todos te rueguen, cuando tú quieras yo aquí estaré Sabes que yo nunca te rogaré, sigo queriéndote Y tú no te dejas querer Me dijiste que te enamoraste y que no eras parte de él Puedo estar roto, más nunca acabado, este pecho sagrado Se viene rifando este fucking cabrón Apertarado que cayó enredado en medio de tus brazos Ahora se marchó, solo soy yo y lo que tú no viste Qué bueno que esto tú te perdiste Tengo un atajo, bajo el eco que creciste, ey Me dijiste que te enamoraste y que no eras parte del plan Ahora se van a invertir los papeles, quien dijo que tú eres beberas en redes rompiendo la más Estoy enfocado buscándome el paro, vendiéndome caro hasta ganar de más Mi prioridad, algún día la fuiste, pero de nadie yo seré su chisto Y soy otro pato, ya en el que tú conociste, ey Me dijiste que te enamoraste y que no eras parte del plan Sabes que vengo con ganas de verte y que tú no me perdes De verdad me duele, me deja aguitado Como nunca dejado